Vamos a hacer un repaso rápido de esos error tras error tras error, equivocación tras equivocación. Algunos ya están claros. Es evidente que hay un debate sobre si hubo un fallo humano a la hora de quitarse o no el traje. Lo que no es evidente es, palmario, es que no estaban preparados para quitarse y ponerse el traje. Y que no había habido entrenamiento. Y que charlas de 10 minutitos o de 20 minutitos no son suficientes para atender un enfermo con ébola. Lorena Baeza, la cadena de errores. Improvisación, falta de preparación, falta de entrenamiento. Primeros detalles. Se puede resumir en esa sola frase. Cadena de errores. Y lo están diciendo los médicos, los enfermeros, los que estuvieron allí. Improvisación, falta de preparación, deformación. Es lo que están denunciando decenas de sanitarios sobre el plan de actuación ante los casos de ébola que se trasladaron aquí, a nuestro país. Aseguran que el protocolo se hizo sobre la marcha y que la formación que recibieron para tratar a los misioneros infectados por ébola y repatriados a España en agosto y septiembre se redujo a charlas de máximo 45 minutos. Que, por cierto, se suspendían tras el fallecimiento de cada religioso y se volvían a retomar ante el nuevo caso. Según cuentan los sanitarios, acudieron varios expertos a enseñarles el traje de protección individual, como este que estamos viendo aquí. Y ese traje que es obligatorio y que tenían que colocárselo para atender a los pacientes. Les enseñaban cómo se colocaba, cómo tenían que quitárselo, pero se limitó sólo a eso, a ver cómo lo hacían. No recibieron las suficientes clases prácticas para probar a ponérselo ellos mismos de cara a cuando tuvieran que hacerlo de verdad. Se quejan incluso de que ni siquiera llegó a sus manos el protocolo elaborado por sanidad. No lo recibieron ni los expertos que iban a tratar directamente a los afectados por el ébola. Y todo esto lo llevaron ya a la justicia en julio denunciando que la información y la preparación recibida dejaba bastante que desear. Bueno, y hay un testimonio, un testimonio espectacular, diario expansión, un testimonio increíble. Testimonio de una enfermera que atendió a Miguel Pajares, al primer médico misionero que trajimos a España. Aprendimos a tratar el ébola en un curso de 20 minutos, de 20 minutos. Y luego si analizamos, bueno, aquí no tenemos hospitales preparados para ello porque han sido desmantelados, pero si analizamos los trajes utilizados en España con los utilizados en Noruega, en Estados Unidos, en Alemania, es que es un escándalo, es que sólo verlos visualmente, además te lo dicen los expertos, pero tú los ves y ya ves que hay una cierta diferencia, que allí no tiran de cinta aislante como aquí, que tiran mucho de cinta aislante. Lorena, esta importante entrevista en Expansión. Leer ese testimonio es más que alarmante y más que esclarecedor lo que cuenta esta enfermera que atendió a Miguel Pajares, es una de las que estaban en ese equipo de expertos, atendió a Miguel Pajares, como decíamos, uno de los misioneros repatriados a España. Lo recoge, como estábamos viendo hoy, el diario Expansión. Sólo hay que ver este titular. Aprendimos a tratar el ébola con un curso de 20 minutos. Cuenta que entonces les reunieron en el salón de actos del hospital y que en ese tiempo, 20 minutos, les enseñaron cómo tenían que actuar con el enfermo para evitar cualquier contagio. Pero atención a lo que asegura acerca de los trajes, esos que tienen que utilizar para acceder al paciente. Dice, los trajes que nos vieron no eran cerrados, con lo que tuvimos que unir los guantes y las calzas con cinta aislante. Y claramente dice que es mentira todo lo que nos han contado sobre la máxima seguridad tomada frente al virus. Todo su testimonio es una revelación de continuos fallos, uno detrás de otro, fallos de seguridad, la formación, los trajes, que por cierto, posteriormente, les dieron unos de mayor nivel de protección, pero tuvieron que aprender a ponérselos ellos mismos. Y denuncian que no cumplían con los requisitos adecuados. Y hay más. ¿Cómo se trataron los residuos? Bueno, pues según este testimonio de esta enfermera del Carlos III, tampoco como se debería. Durante un tiempo, la persona encargada de vaciar esos residuos utilizaba el ascensor por el que subimos y bajamos todo el personal del hospital. Ningún tipo de prevención sobre las muestras de sangre se sacaban del hospital porque en ese hospital Carlos III, que había sido desmantelado, no había sitio para hacerlo y se llevaban temporalmente a un centro de majada honda. Además, denuncia esta enfermera del Carlos III, como decimos, la falta de supervisión de los empleados y que nadie sabía exactamente cómo actuar. Respecto a los trajes de prevención, atención a lo que vamos a ver. Es la notable diferencia, ahí lo estamos viendo, entre los nuestros, los de la izquierda, que como estamos contando, denuncian los profesionales, no eran los adecuados, y los que utilizan, por ejemplo, en Londres, que son los que estamos viendo en la parte derecha. En los nuestros, ahí los estamos viendo, consta de varias piezas. La que cubre la cabeza, el cuerpo, los guantes, la mascarilla, las botas, unas gafas y con esa cinta aislante que nos contaban. En el de Londres, no hay que utilizar esa cinta aislante, ni muchísimo menos, ahí lo estamos viendo. Si nos fijamos, están completamente aislados, así funcionan. Introducen todo su cuerpo en ese traje para tratar al paciente sin necesidad de añadir ningún elemento más y así pueden trabajar de una forma más cómoda y mucho más protegida. Y ojo a lo que ha dicho esta misma mañana sobre este tema de los trajes de protección individual, Máximo González Jurado, que es el presidente del Colegio General de Enfermería. Lo escuchamos. ¿Usted cree que un personal altamente cualificado para atender situaciones de emergencia, de urgencia o de cuidados intensivos, no pueden tener un entrenamiento mínimo de cómo utilizar estos trajes de protección? Y otra cosa importante, ¿tenían la protección suficiente estos trajes? ¿El nivel 2 es suficiente cuando se dice internacionalmente el 4? ¿O cuando en el Centro Nacional de Microbiología de Majalahonda el personal que está realizando la analítica o la sangre que ha extraído la enfermera tiene trajes de protección 4? Sin embargo, la enfermera que está en contacto directo con los pacientes y con los fluidos sin nivel 2, es decir, aquí hay mucho que hablar, ¿eh? Hay otros trajes de más nivel. ¿Por qué no se utilizaron? Bueno, testimonios y declaraciones como estas que no hacen más que poner dudas sobre el protocolo que se ha utilizado. Antonio.